Ya van más de 7.000 muertes en Colombia por coronavirus. El número de contagiados volvió a subir. Según el reporte del Ministerio de Salud, en las últimas horas se hicieron 27.131 pruebas que arrojaron 7.033 nuevos positivos en el territorio nacional. Además, se recuperaron 3.036 pacientes. Eso significa que el país tiene 211.038 casos confirmados de COVID-19 y 98.840 recuperados. De esta manera, actualmente hay 140.624 enfermos activos. Nuevamente, el mayor número de contagiados estuvo en Bogotá, con 2.249, mientras que Antioquia sigue subiendo de manera acelerada y llegó a 1.850 casos diarios. En la lista sigue Valle, con 527, Barranquilla, con 311, Atlántico, con 311. Hasta ahí, los primeros 5 de la lista con los nuevos casos de contagios en Colombia. La ciudad de Cartagena registró 250 casos nuevos. Además, hubo un reporte de 200 víctimas en las últimas horas. La capital lidera la lista con 86 fallecimientos. Los primeros 5 de las ciudades. La capital lidera la lista con 86 fallecimientos. Gracias por ver el video.